No entienden absolutamente nada, bueno, bueno, le conecta daño, y que daño, y que daño, valentina, valentina, corre valentina, le toca sal, y sal, y el daño, sal, por favor Colócate, auriculares, manito Y buena gente, ¿qué le va? Bienvenido a Novia de Moa, y lesen, bienvenido a Novia de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Y en la noche que tenemos, sí, es el mejor Oblux del mundo, el pana Culapú Y déjenme decirles que esta semana, se vienen gameplays insanos Este man, Culapú, es youtuber, tiene canal de youtube, pueden ir a seguirlo Juega en el servidor común, juega en el servidor avanzado Trae contenido muy actualizado, y la verdad es que es de mi recomendación Aunque claramente, no es de habla hispana Pero bueno, como el men no me conoce a mí, y esto no es promoción pagada Lo promociono porque, porque creo que Hacernos crecer entre nosotros Los creadores de contenido de Mobile Legends de todo el mundo Es lo mejor que se puede hacer para que Sigamos creciendo y nos siga haciendo bien Ahora sin más, los ganaderos insanos El mejor Oblux del mundo No olviden seguirme en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo Y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales se encuentran en la descripción Síganme o te juro que me voy Y aquí tenemos gente El mejor Oblux del mundo Esta es la build que voy a utilizar en esta partida Ok, fíjense que lleva dos ítems de defensa Bueno, uno de daño combinado con defensa Que es metero de rosa Y dice que es porque hay mucho daño mágico del otro lado Ok, para evitar que no lo burte Y dice que si querés utilizar una build de full daño Tenés que, bueno, tener enemigos que sean papeliño Y poderles hitearlo Esa es la build que él utilizaría si quisiera una build full daño Y esta también es una build que corresponde a mí Indica el peto de fuerza por el rey build También la rinde, pero bueno Creo que esta es la mejor Ahí mostró los emblemas Esta es la mejor, pero literalmente la mejor Forma de decirle a alguien, brother Esta es la build que usa Primera baja El Panasask a dormir El slow del engendro cayendo Nice Valentina modo jungla Valentina modo jungla Le va a robar con la retri Si, si, si Le roba con la retri Le roba con la retri Cuidado con Valentina Porque eso tiene Con el terror de Valentina O sea, la habilidad que le causa terror Que es como que te Es como una confusión Bueno, bueno Es molesto Es molesto Pero le va a meter el uno contra uno Le mete el uno contra uno Le conecta daño Agarra el daño De la jungla El Oulu también Lo puede conectar Por la izquierda De la derecha Agarra la segunda Se va para el lobby Deleteado Aulus Oulu de que me decirle La verdad Clavó el ulti Y no entiendo por qué Creo que está O sea, sí Ya sé que van a cargar todo Pero igual Lo matará No lo matará Llegó Uy, urano Uy, urano Le puede clavar la retri Le puede clavar la retri Le llega con la retri Sí, sí Pero se la clavó urano Pero se la clavó urano Y ahora urano Y ahora urano A ver El punto bueno Es que Se llevó la kill El punto malo Es que no tiene retri O sea Bueno No es malo, malo Pero claro Si a caga y ahora Ahí está Y avisó que no tienen la retri La tienen 20 Bueno Bueno Creo que ahí Quisieron escribir Movados Porque pusieron Anovados Estuvo cerca Uy, uy, uy Lo puedo robar No, no, no la roba Lo saca Al gush Por el costado Lo quiere el urano Urano Que se va Deleteado Bien Beatrix Que no te ve Beatrix arriba Uy, le cayó Selena Uf Milla Pero Brother El daño de Selena El daño de Selena Brother Lo que si me di cuenta Es que Milla Bueno A dormir A dormir Milla Hablando de Milla A ser Nanakoko Bien Lo que decía Es que Es increíble Como Milla En late game Te borra O sea Llega un punto En que No solamente te borra Sino que te agobia Tener O sea Ser un héroe Obviamente papel Y que te aparezca Una Milla De la nada Porque lo peor Que tiene Milla Es que Te mata Y luego Hay un 99% De probabilidad De que si es una Milla Normal No una pro Ni nada de eso Termina muriendo Porque Luego de gastar el ulti Que es su única forma De hacerse Uy, uy Le tocó a Beatrix Le tocó a que no te vea Beatrix Y que no te vea Beatrix Palo Y deleteado Y mira aquí El hablador del viento El hablador del viento Luego de que Milla hizo su trabajo Ya está O sea Le metes un hit Es que de verdad Me he one shoteado Escuchen esto Me he one shoteado A Uy, uy Valentina Le toca a Valentina 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 Otra kill Si, si Otra kill Otra kill más Para el pana Kulapu Otra kill más Ahora el jungler Le cayó el stun De Silvana Silvana que quiere Silvana que no Derribo a Aero Uy, la ulti Fredrin La ulti Fredrin El peor se le lleva El pana Oulus Como pega de duro Fredrin con el tema Del ulti Es un montón El daño que tiene Pero es muchísimo 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 Lo quiere a Saz Lo quiere a Saz Saz que debe tener El engendro Y activa el engendro Y activa el engendro Se va para el lobby Y se va a dormir Y se va a dormir El Saz Que no tenía el ulti El ulti de Fredrin Me parece Muy asqueroso Pero de verdad Muy asqueroso Y que opinan acerca Del buffo Que le va a caer A Natalia Ahora Bueno El próximo parche Yo creo que va a ser Una locura Eh No, no No le salió bien Uy, Urano Uy, Urano Que te hicieron Urano Ojo, ojo Usó el emoji De Herlequin Usó el emoji De Herlequin Y el brother este A ver El servidor Por ende Culapú es filipinos Por ende No, no debes saber O tal vez si sepa Pero no debes saber Que sabemos nosotros Quien es Herlequin Que épico, eh Que épico Eso quiere decir Que el cosa Uy, uy, uy Bueno, bueno El daño, ojo Y el daño, ojo Y el daño, ojo Que no me deja comentar Lo de Herlequin Eso quiere decir Que el emoji Del pana Herle Y el sonido Está bien bonito Porque si lo usa gente Que no entiende El idioma nuestro Quiere decir Que está bien hecho A mi la verdad Que cuando lo escuché Por primera vez Me gustó Que le hayan puesto Completo Y justo esa frase La verdad No, no pensé Que Muntun Iba a poner una frase En español Así Yo pensé que le iban a poner Algún sonidito O algo así Pero la verdad 10 de 10 Excelente Excelente Viene el uranito Uy, urano Uy, urano Uy, urano Cuidadiño con urano Cuidadiño con urano Bien, Beatriz Uy, el sas Y ahora le toca al sas Y le toca al niño Y le toca al niño Y le toca al niño Y se va deleteado Y se va deleteado Y le conecta Ahora Bueno Eh, Fredrin No tenía el ulti No, no No tenía el ulti Fredrin Y al igual que el sas Que no tenía el ulti Urano que trata de escapar Le mete daño Buen daño de odor Ahí el daño Y el daño Y lo que pega Y lo que pega Y Selena Para el lobby Eh, hay tortuga disponible Tortuga disponible A ver La única diferencia Que le veo O sea No que le corregiría Pero sí que le veo Es el hecho De que el brother Lleva retribución Y la gasta en TF Está bien Va súper mamado Es culapú Ya sabemos Va súper confiado Con la vida Y le da igual Tener o no tener retri Pero yo no me arriesgaría Tanto porque una retri De verdad Eh Te catapulta De no tener Ni 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 tortuga Tener un lore mejorado Un minuto veinte Que te carrea la partida Por eso yo considero Que la retribución Nunca hay que perderla Bueno, bueno, bueno El gushu metiendo el daño Beatriz Y que no te vea Beatriz Y le conecta Le conecta Le mete el ulti El slow El doble slow Va para el lobby Deleteado Y lo que pega Se va a meter uno contra tres Si, si, si Se va a meter Y se va a meter Lo quiere Urano Urano que salta Urano que escapa Le va a buscar Valentina por el costado Le deja la primera Le clava la segunda Cuida Y no Urano Y hablando Urano Y Urano Y Urano Y el daño Y el daño Y el daño Y el daño Legendario Eh, Selena a correr Eh, Selena a correr A dormir A correr A dormir Bueno, bueno Le clavo el ulti La vida La vida Le salta Le mete el sal Le mete la primera Clava la segunda Tiene el slow Y lo mata Y lo mata Y como lo mata Y como lo mata Pero como lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Bien Mortadela Eh, chicos Quieren que suba al canal El versus Que un brother No sé si era un sub O no era un sub Pero un men Lo desafío a Moazane En directo Por 500 dólares A un versus De Yi Sun Si Quieren que lo suba al canal Todos sabemos que Moazane Juega a Yi Sun Si Por algo en el mundial En la M3 Se lo bañaron Todas las partidas Literalmente Todas las partidas Así que nada Quieren que lo suba al canal Yo no tengo problema Subirlo, eh Es un uno contra uno Eso es lo único O sea, es un video Medio largo Porque es uno contra uno Bueno, bueno Le meten daño Ushun explotado Ushun explotado Ushun deleteado Le conecta al ulti Le roba al ulti Le mete la primera Clava la segunda Se va Deleteado Ahora Beatriz Le conecta Zaz 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 Nah, nah Este tipo está loco Este tipo es otro level Menos mal que se leen Le clavo al stun Menos mal que se leen Le clavo al stun Porque si no La cocina Iba para otro lado Bueno Le toca a Urano Y le toca a Urano Y el combo Y el combo Y la ulti La primera La segunda Lo quiere deletear Le termina quitando El revivir Si no Ah Eso es así Si no le mete El ulti Y Beatriz Le mete el nipazo GG, eh Bueno 17-1-4 Score Y se va a armar Eh A ver Armate Exactamente Armate lo que dijiste Que te ibas a armar Porque si no Saltan los pepitos Y decir No No se sube La vida Delay Ojo Metió Metió El emoji De Herlequin De nuevo Evolution, eh Y la acelera Y le tira Si una pregunta No entiendo, eh No entiendo No entiendo Igual La verdad Es que El El rostro Que pone Herlequin Había un men Que le había hecho Un comentario Que yo le respondí Ese comentario En el video De Herlequin Que le ponía Escucha esto Que Herlequin Se copiaba ¿Vieron los dibujitos Eso que pone él? De Exequias Que es un youtuber De creador de contenido De juegos también De reseñas Más que nada Reviews Y opiniones Y brother Eso está inventado En 4chan Desde el año 2008 O sea Es que Increíble Los haters De hoy en día No entienden Absolutamente nada Bueno, bueno Le conecta daño ¿Y qué daño? ¿Y qué daño? Valentina 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 Corre Valentina Le toca Sack Y Sack Y el daño Sack Por favor Está enfermo Está enfermo Cuidado con Urano Cuidado con Urano O Urano Debería tener cuidado De él O Urano Debería tener cuidado De él Es que De verdad O Luz Feriado O pega una locura Pega una locura El Gigi Boy ¡Ese me sí! Andame sí! Para el mejor Oluz del mundo Gigi Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que YouTube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau ¡Suscríbete al canal!